Gonzalo, habíamos quedado que nos iba a tirar unos nombres de esa Quinta Fossati y bueno, ¿quiénes fueron esos gurises que empezaron a acompañar un proceso que después se fueron mezclando en el Quinquenio? Y muchos de ustedes quedaron en la historia de ese famoso Quinquenio de Peñarol, ¿no? La verdad, el equipo de la Quinta Villana aquella, siempre le digo, nada más que he jugado en muchos equipos, pero como jugaba aquel equipo, muy pocos. El equipo estaba formado por Flores Alarco, el Gordo Álvarez, Felipe Rebollo, Enrique de los Santos, no José Enrique, sino Marcelo de los Santos, que después jugó en el 99. Marcelo de los Santos, Walter Zurraco, volante por la derecha Nicolás Rotundo, yo jugaba de 5, de 10 jugaba el Peluso-Navallanes, de enganche el Toni Pacheco, el Tato Martín García de 11 y de 7 el Cacique Vallejo. Y en el banco teníamos todavía el Pepe Cancela, Aldrin, teníamos el Enano-Aragonés, teníamos una barra de duro. Y porcentualmente, un porcentaje altísimo jugadores con Aldrin una división. Sí, sí, bueno. Porque por lo general se dice entre un 4% acá. Lo que pasa es que, a ver, yo llegué ese año, pero muchos de estos que te nombré estos compañeros venían desde séptima división, ya tenían un mecanismo. Después de ahí, ascendimos junto el de Flores, Rotundo, el Fede, ¿quién más? ¿No está? Flores, Rotundo, el Fede, el Toni y yo. Y después los otros el año siguiente. O sea, todos pasaron en diferentes etapas por parte del quinquenio de Peñarol. Algunos tuvimos más suertes, otros no tantas. Pero, en definitiva, esa quinta división nutrió a lo que fue el primer equipo y ahí se armó un mix de experiencia y juventud para llegar a lograr el objetivo que fue ganar el quinquenio. Ese quinquenio tuviste a meses que es la famosa, aquella transferencia tuya al media, la primer salida tuya. ¿Te quedó ese esclavito puesto en el zapato de no haber podido llegar a...? Bueno, fue una cuestión de tiempo, ¿no? Y me quedó la... porque después de tanto luchar, tantas cosas que se hablaban, llegar a la cuarta fecha de clausura, irme a Europa, pero me quedaron esos dos meses de decir, lo termino y me voy, doy la vuelta olímpica y me hago completo. Pero evidentemente hay otros factores que influyen y mucho. Aspecto económico, me estaba pidiendo un entrenador como Jorge de Alessandro, para un equipo de primera división de España, y evidentemente nunca sabe una vuelta de la vida. No sabía si había una segunda. Y no, y no sabía una posible lesión, uno nunca, nunca, nunca tiene que esquivar lo que el presente te está marcando. Y la verdad que fue un contrato muy bueno, fueron cuatro años, de los cuales cumplí uno porque después me fui para el Malga, pero no podía desaprovechar, ni por el tema económico, ni porque era una transferencia a Europa, en definitiva, el sueño de todo futbolista. Y tal vez. Exacto. Y esa te permitió entrar a un fútbol grande, de grandes futbolistas, de grandes equipos, y tuviste la, yo, o sea, la suerte es un, en lo que poco que me parece a mí que aplico la suerte, es un tema de lesiones. Yo creo que la suerte se acompaña con la actitud, con el levantarse a entrenar todo el día como si fuera el último, este, y eso hace que pase por tres o cuatro equipes, de muy buen nivel, de Valencia, de Málaga, de Atlético Madrid, hiciste un recorrido de 10, 11 temporadas, de excelente nivel, ¿no? Sí, lo que me permitió en Mérida, si bien era un equipo que recién ascendía a primera división, me permitió tener continuidad, para mí es claro. Primer año en Europa, si vas, no te llevan el banco suplente, como que te bajoneás, extrañás, querés volver. Yo extrañé mucho, me fui con 20 años, me encerraba en mi casa, vivía solo, todos los días, pero le metía lo que había que ponerle, y quería triunfar, quería quedarme 10 años en Europa, 10 años en Europa, eso estaba acompañado por la selección, que era, continuamente me estaban convocando para la selección uruguaya, ya era parte de un proceso en la eliminatoria de Francia 98, eso me dio confianza, confianza y sobre todo personalidad, porque estaba arrodillado de fenómenos como Francesco de la Provenzosa, Bengochea, el Pata Odilea, unos monstruos. Entonces, me fui con una madera yo para Europa, por más que tuviera 20 años, me permitió pegar el salto al Málaga, un equipo, un cambio bastante importante, no solo por los futbolísticos, sino más que nada por la ciudad, Mérida era una ciudad de 60.000 habitantes y me voy a una ciudad muy turística, en la Costa del Sol, que ahí me costó la transición un poco, porque ese cambio, era más poler y no el Málaga, el cambio, yo con 21 años ya cumplido ahí, estaba con dos amigos que me habían ido a visitar, los había llevado para que estuvieran conmigo y claro, cosas de 21 años, de la edad, uno no pensaba mucho y bueno, empezás a salir a conocer la ciudad y estuve a punto de prácticamente liquidar mi carrera, hasta que apareció una charla bastante fuerte con Paco, Paco Casal, que era mi representante y que siempre digo, me encaminó en ese, me acuerdo, claro, esa charla fue una charla por teléfono que tuvimos y me dio un repaso de aquellos, viste, pero hablando entre hombres, aunque fuera por teléfono, una soberana, sí, fue una charla muy buena y que a mí me hizo también, me hizo también reaccionar a tiempo, me hizo también encaminarme si quería una cosa o quería la otra y también conocí a mi señora que es maladeña, la conocí en esos momentos y fue, yo creo que fue lo que me encaminó para todo el resto de los años que tuve en el fútbol europeo. Coincidís conmigo, yo, en las tareas que hago también esto de lo que es captación de talento y eso, una de las pocas cosas que le decía a los gurises que el 80% de nuestra carrera es la pareja que tenemos al lado, por todo lo que tienen que dejar de vivir ellas, porque son las que se encargan de la parte que la gente no ve. Pero mirá, está igual, yo le doy la misma importancia que le a vos, porque muchas veces mientras nosotros concentramos, mientras nos vamos 15 días de pretemporada por ahí, mientras estamos lejos, está el colegio de los niños, hay una cantidad de cosas y ese sustento moral emocional que necesitas, ¿no? Necesitas, y si tenés una buena piedra, una buena madera al lado, es lo que te va a hacer un, es ese sustento que necesitas siempre para el fin de semana rendido. ¿Qué recuerdos tenés de ese periplo europeo? Digamos, debe haber habido momentos cúlmines, sobre todo lo que viviste dentro del campo, el cruzamiento con deportistas, con jugadores de élite, que vos, con el paso del tiempo no muy lejano, porque algunos hoy están vigentes, decir, pensar que yo marqué, dame tres, cuatro jugadores que vos digas, estuve al lado de este monstruo, qué satisfacción cuando vos te toca, digo, y empezás a rebobinar todo lo que hiciste para estar ahí. Sí, sí, importantísimo. Generalmente antes de irme a Europa, yo miraba a muchos futbolistas que jugaban en mi posición. Fernando Redondo, fue mi espejo toda la vida. Mauro Silva, campeón del mundo junto con Dunga en el 94 en Estados Unidos. Y Guardiola, campeón de Europa en el 92 con el Dream Team de Cruyff. Y me tuve que enfrentar con ellos, sí o sí, porque era una zona, era la zona de influencia de mi posición en la cancha y la de ellos. Y fue un espectáculo, ¿no? Yo cuando lo veía, lo veía en la cancha, una cosa es lo que hablan, otra cosa es poder enfrentarte a ellos, a ver qué es lo que hacen de bien, qué diferencias tenían con uno. Y verlo jugar a Fernando Redondo, era una delicia, ¿no? Para mí el mejor cinco que yo vi en mi vida. Unas características diferentes. Tenía una zurda que era imposible quitarle la pelota. Se defendía abriendo los brazos con los codos cada vez que arrancaba. Después enfrentarte a Guardiola, un titiquetero, no te fallaba un pase, cambio de frente, panorama de cancha. Y después una roca como Mauro Silva, ¿no? Mauro Silva era un auténtico motor, distribuía bien la pelota, pero era aquel que te hacía todos los relevos. Era el amigo de todos en la cancha. Fuerte. Yo me acuerdo, un día fui un cuerpo a cuerpo con Mauro Silva, y parece que fue la vez que más temblé en mi vida, ¿no? Fue chocar con una pared, pero literalmente, ¿no? O sea, me acuerdo clarito, no fue fuerte él. Yo fui fuerte y me tiró dos metros más o menos. Reboté. Reboté. Y era un jugador que no era alto, sí robusto, y jugaba con 90 kilogramos de peso. Y decís, ¿cómo podés jugar con 90? Porque era todo músculo, todo músculo, una bestia. Sí, Gonzalo, hay un jugador que es más de mi época, pero muy de que es similar y característica a la tuya. ¿Capaz que alcanzaste a verlo jugar a Marangoni? Para mí, bueno. A ver. No, porque digo, me nombraste con el contemporáneo tuyo, y yo hice un poquito de memoria, estamos hablando que tenemos 10 años. Te explico por qué, sí, te explico, te explico por qué me acuerdo de Marangoni. Porque Fernando Redondo, el ídolo de Fernando Redondo era Marangoni, y el ídolo de Marangoni Falcao. Es una cadena. Entonces venía Falcao, el volante central en la selección de Brasil del 82, con Toninho Cerezo, Sócrates y Cicco. Después viene Marangoni, en el gran independiente del 84, con el gol de Marangoni. Por favor. Y después Salta Redondo, de Argentinos Juniors, que se va muy temprano para Tenerife, y en una nota algo dice. Es una cadena. A mí me gustó, o sea, el juego de Marangoni era un espectáculo. Yo más recuerdo, bueno, aparte del campeón, pero independiente, la Supercopa con Bojan en el 89, que ahí fue el final de la carretadera. Seguro. Che, Gonzalo. Hay una parte de, cuando ya, para hablar un poquito de la selección uruguaya que te tocó vivir con un grupo que creo que era muy bueno en lo que es la calidad tal vez de los jugadores, yo creo que con respecto al Mundial aquel, el de los viajes con Australia, ¿puedo haber fallado un poquito en la estrategia con respecto a la diferencia entre los medios de los que tenían los australianos y, como siempre, los reinos de los uruguayos? Mirá, para hablar de la selección, gracias a Dios, es la camiseta que junto con la de Peñarol siempre soñé vestir y lo logré. Defender a la camiseta en un Mundial, la camiseta celeste, es lo más grande que hubo existido. Después hay una cantidad de detalles, anécdotas y vivencias que uno vive que podríamos estar diez horas hablando. Te la voy a resumir. La selección del 2002 era un grupo excepcional de personas, de amigos y compañeros. O sea, nos defendíamos entre todos. ¿Qué pasó? No teníamos los medios ni estamos sumergidos en un proyecto como la selección actual. Un proyecto, yo siempre digo, es el sustento de todo rendimiento. Pueden haber casos excepcionales que sin estar en un proyecto por las individualidades o un gran equipo puedan salir a flote. Pero en aquella selección hubo dos cosas que a mí me dieron lástima que no las pudimos concrever. Era un proyecto, están insertados en un proyecto. Y otra fue la lesión de Fabián O'Neill en una amistosa, una previa del Mundial del 2002. Con Fabián O'Neill llegaba muy fácil a semifinales porque estaba en un nivel que a pocos futbolistas le vi para esa posición. Y lo del proyecto, evidentemente, o cuanto más sustento tenés, no hablo sólo de lo económico, sino de las comodidades de infraestructura. Nosotros fuimos a una concentración en el Mundial de Corea de Japón, a la fábrica de la Samsung, que quedaba a 200 kilómetros, campo, mitad del campo a 200 kilómetros del pueblo más cercano. Estábamos como sumergidos en una cárcel. Después nos pasaban de una concentración de la posta de al lado, terminamos viniendo al final de la eliminatoria para el complejo celeste, por inaugurarlo rápidamente cuando no estaba en condiciones todavía de lograr una selección nacional. Y después lo que me decías de la estrategia en los dos respetajes con Australia del 2001, perdimos allá 1-0, ganamos 3-0 aquí. No fue una estrategia equivocada, yo creo que Australia tenía menos equipos, menos equipos que nosotros y lo demostramos acá. En el 2005, en el repechaje que quedamos eliminados por penales, Australia había levantado su nivel, pero nosotros teníamos una gran selección. Esa selección de Jorge Fossati jugaba muy bien al fútbol. ¿Qué pasó? Y nos sacaron ventaja en la estrategia operativa. Exactamente. ¿Por qué? Porque Australia a la hora de viajar, de pegar la vuelta de Montevideo a Sydney, viajó en un avión prácticamente adaptado a las condiciones de los futbolistas. Sacaron todos los asientos de clase ejecutiva y metieron 5 o 6 camillas de masajes para recuperar más rápido a los futbolistas. Nosotros viajamos, si bien viajamos en ejecutivas, algunos teníamos que pasar para turistas. Hicimos dos tandas de horarios. En mi caso viajé 5 horas antes del partido y evidentemente son todos causas que después te afectan en el rendimiento. Y si te acordás del partido, yo creo que no fue justo el resultado. Espero que vamos afuera, que no te vamos. Sí, a la larga. Esto como nadie se acuerda, si jugaste bien o mal, se acuerdan de la estrella. Hay una parte de la historia de eso que me comentás que está por ahí, que ahora la vamos a ver y disfrutar. Vamos a seguir con eso ahora en instantes, más con Gonzalo que nos va a mostrar esa partecita de la historia.